Hola, bienvenidos a Forcupol. Yo soy Wilmer y en esta ocasión vamos a estudiar sobre qué es el sistema penal acusatorio o la I-906-2004, cuáles son sus características, quiénes intervienen, qué hacen cada uno de los intervinientes, cuál es la estructura del proceso penal, cómo está organizada la jurisdicción penal, entre otros. Recuerda visitar la página www.forcupol.com y prepárate para tu concurso de ascenso. Estás a un paso de entrenarte de la mejor forma. ¿Qué es el sistema penal acusatorio? Es un procedimiento judicial para causas penales establecido por ley constituyente, estructurado por los principios de contradicción, inmediación, concentración y publicidad, que propende fundamentalmente a garantizar la materialización de los derechos de los ciudadanos al tiempo que la efectividad de la acción penal. ¿Cuáles son las características del sistema penal acusatorio? Dentro de las características están la oralidad, la gratuidad, la legalidad, la diferenciación estricta de los responsables de la investigación, el control de garantías y el juzgamiento, la publicidad, la inmediación y celeridad, la contradicción y controversia aprobatoria en el juicio, la concentración, la igualdad de oportunidades, la que se destaca el esquema adversarial, es decir, que se controvierten tanto el fiscal como el acusado, el juez garante de los derechos y el principio de oportunidad. ¿Quiénes intervienen en el sistema penal acusatorio o básicamente en una audiencia? Interviene en el fiscal, quien es que investiga, imputa, acusa y digamos que también es el responsable de la cadena de custodia. También está el defensor. Por defensor debe entenderse tanto defensor público que pertenece a la defensoría del pueblo y el defensor de confianza pues que es privado. También interviene el ministerio público como representante de la sociedad y verifica el debido proceso. Y por supuesto interviene el juez, fungiendo como director de la audiencia, el cual se divide entre el juez de control de garantías que protege derechos, autoriza y legaliza actuaciones del fiscal y de policía judicial y el juez de conocimiento que dirige el juicio oral y dicta sentencia. Ahora bien, ¿cuál es la estructura del proceso penal? Esta inicia con la noticia criminal, la cual se constituye a partir de la querella, denuncia, petición especial o cualquier medio formal o informal. Posteriormente pasa a la policía judicial, la cual está compuesta por el CTI o la Dijín o la Cijín en el caso de la Policía Nacional. La noticia criminal llega a la fiscalía con el propósito de hacer una recolección de elementos materiales probatorios a partir de una indagación o con base en la indagación que se realice. Posteriormente continúan las audiencias preliminares ante el juez de control de garantías. En ellas el fiscal formula juez, entre otras las siguientes peticiones, inspección y registro corporal del indiciado e imputado, obtención de muestras que involucren al indiciado e imputado, práctica de reconocimiento y exámenes físicos a las víctimas, expedición de orden de captura, medidas cautelares, declaración de persona ausente, destrucción del objeto material de delito, vigilancia y seguimiento de personas, entrega vigilada, búsqueda selectiva en bases de datos, aplicación del principio de oportunidad, práctica de prueba anticipada, entre otros. Posteriormente se sigue con la audiencia de formulación de imputación. En esas se puede dar el principio de oportunidad, la preclusión, la cual es ordenada por el juez de conocimiento y la imputación o allanamiento a cargos por parte del imputado. Posteriormente seguimos con las audiencias de conocimiento. En esas se presenta la audiencia o de formulación de acusación ante el juez de función de conocimiento. Se pueden presentar los escenarios de acusación o aceptación de cargos. Posteriormente sigue la audiencia preparatoria. En esta se hace la exhibición de evidencias y elementos materiales probatorios y el conocimiento de las mismas por las partes. El decreto de pruebas que solicitan las partes, el rechazo y la admisión de pruebas inconducentes, impertinentes, repetidas e inútiles, la exclusión de pruebas ilegales y la determinación de orden de la presentación de la prueba. Con esto se llega a la audiencia de juicio oral, la cual se realiza entre los 15 y 30 días después, ante el juez de confunción de conocimiento. Es importante considerar que la facultad para llegar a preacuerdo se mantiene hasta el interrogatorio del acusado de juicio oral. Posteriormente se sigue con la práctica de pruebas y debate probatorio y alegatos de las partes, para llegar a lo final, que por supuesto es el anuncio inmediato del fallo. La decisión es individualizada frente a los enjuiciados, es decir que si hay tres enjuiciados, la decisión debe ser por cada uno de ellos, no debe ser grupal. Y cargos contenidos en la acusación, el juez puede decretar la absolución o condena y el incidente de reparación integral si hay lugar. ¿Qué son los elementos materiales probatorios y evidencias físicas? Los elementos materiales probatorios son, entre otros, las huellas, manchas, residuos, vestigios dejados por la actividad delictiva, armas, instrumentos, objetos utilizados para desarrollar la conducta, dinero, bienes y otros efectos provenientes de la conducta delictiva. Elementos materiales descubiertos en allanamientos, registro personal e inspección corporal. ¿Qué son las medidas cautelares? Para efectos de garantizar la reparación de las víctimas del delito, el juez de confusión de control de garantías podrá decretar sobre los bienes del imputado o del acusado medidas como el embargo y secuestro que extraen los bienes del comercio. ¿Qué es la prueba anticipada? Como hemos observado, todas las pruebas se deben practicar en la audiencia de juicio oral, en presencia del juez que decidirá si el acusado es responsable o no del delito. Sin embargo, hay ocasiones en que es necesario acudir a pruebas realizadas antes, por ejemplo, cuando hay extrema urgencia para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio, ver bigracia, testimonio de persona que puede fallecer antes del juicio. ¿Es lo mismo el allanamiento del imputado que el allanamiento de un inmueble en el proceso? No. Es un típico caso de polisemia, es decir, una palabra que tiene varios significados. Por su parte, el allanamiento que presta un imputado consiste en la aceptación de la imputación, es decir, la aceptación de su responsabilidad por los hechos investigados. Y el registro de allanamiento es una actividad que se adelanta para efectos de conseguir elementos materiales probatorios o evidencias, o para adelantar la captura del imputado acusado o condenado en un inmueble, nave o aeronave. ¿Qué es la preclusión? La preclusión termina con la acción penal adelantada por la Fiscalía. Cuando se presentan los siguientes escenarios, no puede iniciarse la persecución penal, por ejemplo, porque ya había pasado el lapso permitido, por lo cual aquella prescribe. Segundo, hay una causal que excluya la responsabilidad. Por ejemplo, el hecho se produjo en un uso de la legítima defensa. Tercero, inexistencia del hecho investigado o de la participación en el de la persona que se investiga. Cuarto, el hecho investigado no está descrito en la ley como delito. Y quinto, por vencimiento de términos, tal como lo contempla el artículo 332 de la ley 906 de 2004.